Vamos a iniciar, ojitos cerrados, manitas juntas. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias. Buenas tardes, profe. Esta tarde, hoy es tu nuevo día, que tú me regalas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todas tus bendiciones. Gracias por protegernos. Gracias, Señor. Por cuidar de mi familia. Por cuidar de mi familia. Compañeros. Compañeros. Me pido. Me cuides. Y me guardes. Y me guardes. Ayúdeme. Ayúdeme. A ser mejor. A ser mejor. Ayúdeme. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a sacar nuestro cuaderno de ciencias sociales. Escúl. ¡Cuaderno del libro! Cuaderno primero. Cuaderno... Cuaderno. Gracias. Vamos a ver, ¿quién me lee el tema? Cristian. Medios de transporte. Muy bien, medios de transporte. Vamos a ver, ¿qué se imaginan cuando yo menciono medios de transporte? ¿Qué se imaginan? ¿De qué vamos a hablar? Buses. Ah, de buses. Muy bien. Aviones. Aviones. Taxis. Barcos. Taxis, barcos. Muy bien, ¿qué más? Helcópteros. Helcópteros. Bus, lanchas. Lanchas. ¿Verdad? Muy bien. Bien. Ok, dice que los medios de transporte son los medios que nosotros utilizamos para poder transportarnos de un lugar a otro. Las personas necesitamos de transporte para poder ir de un lugar a otro con facilidad. Sobre todo en las grandes ciudades. Nosotros en la ciudad, ¿verdad? Nosotros vivimos en una ciudad o en una comunidad urbana, ¿verdad? Vivimos en una comunidad urbana donde necesitamos, ¿verdad? De medios de transporte para poder desplazarnos de un lugar a otro. En la comunidad rural, ¿verdad? Es muy poco. No se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿verdad? Que la comunidad rural, ¿verdad? Estamos hablando de los pueblos, que eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿verdad? En la comunidad urbana, dice que nosotros, ¿verdad? Necesitamos de más medios de transporte para poder, para poder trasladarnos de un lugar a otro. En ellas, ¿verdad? No, todavía no, mi amor. En ellas es muy frecuente ver a la gente, ¿dice qué? ¿Verdad? Tomando el autobús. ¿Quién se ha subido a un autobús? Levante la mano. En un autobús, ¿verdad? En un taxi. ¿Quién se ha subido a un taxi? Sí. Muy bien. ¿Quién se ha subido a algún tren? No, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? No poseemos una estación de trenes. Pero sí tenemos autobuses, tenemos autos, ¿verdad? E incluso, podemos desplazarnos en bicicleta. ¿Quién puede andar en bicicleta? La bicicleta también es un medio de transporte. ¿Quién puede andar en bicicleta? ¿O quién tiene bicicleta en su casa? Muy bien. Entonces, dice que también, ¿verdad? Podemos desplazarnos en bicicleta. Y esto nos facilita, ¿verdad? Llegar a un lugar a tiempo. Podemos llegar a tiempo a un lugar sin necesidad de caminar mucho. Por ejemplo, habemos muchas personas, ¿verdad? Que para llegar a la escuela, nos transportamos en un autobús o ya sea en un auto propio. Muchos tienen auto, ¿verdad? ¿Quién tiene auto en su casa? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Hacemos utilidad de los medios de transporte. Cuando vamos a un lugar que nos queda un poco alejado de nuestra casa. Vamos a ver. Los medios de transporte se pueden clasificar, ¿verdad? De tres maneras. Vamos a verlo. Antes de presentárselo, copien el tema. ¿Hoy qué día es? ¿Quién me ayuda con el día? Levante la mano. Lisbeth. Martes, 20, 10, colegas. Martes. Hoy es día martes, ¿verdad? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Veintiocho. Veintiocho del mes de julio, ¿verdad? Hoy es martes, veintiocho del mes de julio. Muy bien. Entonces, copie la fecha. Martes, veintiocho de julio. Y copiamos el tema. Medios de transporte. El tema es el que aparece en grande en la pantalla. ¿Qué fecha? Martes, veintiocho de julio. Y copiamos el tema. El tema es el que aparece en grande. Medios de transporte. ¿Todos le están copiando? Ya no escribir el tema. Ya lo copié. Paola, ¿ya copió? Muy bien, voy a cambiar la página entonces. Ok, entonces los medios de transporte se clasifican de tres maneras. Número uno, copiemos abajo del tema, número uno, terrestres. T, re, es tres. T, re, es tres. T, re, es tres. Número uno, terrestres. 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 Dice, el transporte terrestre es el transporte que se realiza o que su actividad la realiza sobre la superficie terrestre, o sea, sobre la tierra. La gran mayoría de transportes terrestres se realizan sobre ruedas, que podrían ser automóviles, autobuses, motocicletas, camiones, etc. Etcétera significa que muchos más, ¿verdad? ¿Qué medios de transporte les presento yo ahí en la pantalla, terrestres? Claudia. ¿Qué medios de transporte observa en la pantalla? Uy, espéreme. La imagen. ¿Qué imagen? Hay cinco. Un autobús. Muy bien, vamos a ver. Valentina. ¿Qué otro medio observa? Un autobús. Un autobús. Un autobús. Autos. Autos. Muy bien. Cosette. Bicicleta. Bicicleta. Muy bien. Lisbeth. No, profesor. Trenes. Trenes. Trenes, ¿verdad? Muy bien. Zoe. Motocicleta. 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 Muy bien. Esos son algunos transportes terrestres, ¿verdad? Que yo les presento en la pantalla. También hay, ¿verdad? Los más comunes. Los más comunes. Pero podemos encontrarnos, ¿verdad? Con más. Va a dibujar de los terrestres. Solamente va a dibujar uno. No sé dibujar autos. No sé dibujar esto. No sé dibujar esto. No necesariamente tiene que dibujarlo como está ahí, ¿verdad? Puede utilizar su creatividad. Sí. No necesariamente tiene que dibujarlo como está ahí, ¿verdad? Sí. No necesariamente tiene que dibujarlo como está ahí, ¿verdad? No necesariamente tiene que dibujarlo como está ahí, ¿verdad? No necesariamente tiene que dibujarlo como está ahí, ¿verdad? Mira, te veo ahí, ¿verdad? ¡Vad, mami! ¡Qué duele, mami! ¡Qué duele, mami! Al terminar lo puede colorear. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a colorear con mi nuevo amarillo. ¡Gracias! 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 Este amarillo. Aunque no sea de la escuela, pero bueno. Amarillo. ¡Gracias! 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 Este tengo nuevos colores. Tienes nuevos colores. Se te terminaron los otros. ¡Mire cómo son! ¡Son crayolas! ¡Uy! ¡Ay, chiquita! ¡Uy! ¡Me las adieras! ¡No! 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 Vamos a ver quién me ayuda a leer la parte de los transportes aéreos. ¿Quién me ayuda? ¡Levante la mano! ¡Lisbeth! ¡Lisbeth! ¡Escuchemos a Lisbeth! El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de transporte de un lugar a otro, enviando pa-pata-jer o car-car-camento mediante a la... utilización... aeronaves... Ante la utilización de aeronaves, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los transportes aéreos, ¿verdad? Son los que, ¿a dónde los podemos encontrar? ¿O a dónde andan? En el cielo. Ah, en el aire. En el aire. ¿Cómo qué? Transportes. ¿Quién me ayuda? ¿Con qué transporte les presento yo ahí en la pantalla? Vamos a ver. Soy. Aviones, Coen. Aviones. Muy bien. Helicópteros. Helicópteros. Lisbeth. Lobos. Lobos, ¿verdad? Aerostáticos. Aerostáticos. Muy bien. Lluvia. Porque tienen aire y pueden flotar en mi munición. ¿Esto qué es? ¿Quién? Claudia. ¿Qué otro? Avionetas. Avionetas. Muy bien, Cristian. Nave espacial. La nave espacial. La nave espacial. ¿Y José? Tiene uno, tres, cuatro. Entonces, los aéreos, ¿verdad? Son los que andan, los medios de transporte que andan en el aire. ¿Verdad? Que nosotros los podemos ver que andan en el aire. Estos llevan, ¿verdad? Pasajeros de un lugar a otro, ¿verdad? Lugares específicamente más alejados. Como ser, ¿verdad? A otros países. Llevan cargamento también. Los aviones grandes, ¿verdad? Se encargan de llevar cargamenta. ¿Verdad? Se encargan de llevar cargamento. ¿De estar acá? Se encargan de llevar cargamento. Se encargan de llevar cargamento. ¡Y lo colorea! ¡¿Pueda ir para aquí?! No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir. No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? No le va a salir como yo se lo presento en la pantalla, ¿verdad? Voy a cambiar a la número 3. Ok, don. La número 3. Ya escribimos número 1, terrestres. Número 2, aéreos. Número 3, marítimos. 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 Vamos a ver, ayúdeme, Cristian, a leer. Marítimos. El ámbito mundial es el mundo más utilizado para el comercio internacional. El transporte, ¿verdad? Marítimo, como lo podemos observar en las imágenes, ¿por dónde se traslada? Por el mar. Por el mar, ¿verdad? Por el agua, ¿verdad? Entonces, se traslada por el mar y este, ¿verdad? Es muy utilizado por medio del transporte marítimo, ¿verdad? Pueden traer autos de un lugar a otro, ¿verdad? Decíamos que también en el avión pueden trasladar, pero en los aviones que son extremadamente grandes, ¿verdad? Pueden trasladar también hasta un automóvil. Pero el más utilizado es el marítimo, ¿verdad? Como cual tenemos aquí, ¿cuál es? El barco velero. El yate. El yate. Tenemos también el tiragua, ¿miren? La góndola. El submarino. Tenemos el submarino. También tenemos los barcos pesqueros, ¿verdad? Que se dedican, ¿verdad? A traernos peces. Y no solamente peces, ¿qué más? ¿Qué otro marisco podemos comer? Calamar. Calamar. Ajá. ¿Qué más? Camarones. Camarones. Pulco. Es como novas. Pulco. Pulco. Una sopa marinera bien completa. Sí. Sí. Entonces escriba número tres, marítimos. Y solamente va a dibujar uno de ellos. La vela. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otros que no se encuentren ahí. Son marítimos ahí. No importa si es terrestre, si es aéreo o si es marítimo. No importa. Mío, eso ya está. La bicicleta no está. ¿Dónde está la bicicleta? Camión. Ah, que no estén en la imagen. En la imagen que le muestra aquí, vean. Lo que muestra aquí la página, lo va a copiar aquí. Aquí están, mira. Lo que muestra aquí en la página, lo va a copiar aquí. Acá. Vamos a ver de los terrestres. El caballo, voy a escribir. El caballo no está, muy bien. ¿Está el carro? Sí. Sí está. ¿La bicicleta está? Entonces, copiamos la bicicleta. Bicicleta también hay. ¿Están? Moto, la moto está aquí. ¿Moto? ¿Está la moto? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿El bus? Vamos con los aéreos. ¿Está el avión? Sí. ¿El robo aerostático? Sí. ¿El helicóptero? Sí. ¿El cohete? No. No, ¿verdad? Entonces, copiamos el cohete. Vamos con los marítimos. ¿El barco está? ¿El coete? ¿No? ¿El cohete? No. ¿El bote? ¿La lancha? No. El submarino. Entonces, de los que yo acabo de mencionar y leer, tiene que copiar sobre la línea los que no.